En la segunda reunión del Consejo de la Agenda Local 21 destaca el alto grado de cumplimiento de los objetivos marcados. La apuesta por la eficiencia energética y el ahorro son algunos de la reunión de este proyecto. Los concejales de Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Lorca, Belén Pérez, Merchor Morales y Francisco García han participado esta mañana en la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 21. Se trata de un organismo que se encarga del control sobre la aplicación de las medidas tendentes a la mejora del municipio y de las diferentes áreas de la Administración Municipal en materia de sostenibilidad. La conclusión fundamental del encuentro mantenido hoy ha sido que la aplicación de estas acciones cuenta con una buena marcha y de hecho se ha avanzado en gran medida, según García, como ejemplos concretos que va a destacar el ahorro económico que está suponiendo para el consistorio municipal la apuesta por la mejora en la eficiencia energética. En este sentido, se ha trasladado que desde el Ayuntamiento se va a subrayar dicha tendencia con la instalación de una importante batería de paneles de control para luminarias y alumbrado público que va a permitir apagar y encender dichos alumbrados por control remoto a través de nuevas aplicaciones informáticas. Se trata de una actuación que se prevé que ahorre en torno a 140.000 euros anuales con la instalación de 26 cuadros de mando para el alumbrado público. Se trata también de un proyecto que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses y una inversión de cerca de 470.000 euros. Lo que demuestra que esta iniciativa de implantar la Agenda 21, de elaborar un plan de acción una vez tenido conocimiento del diagnóstico, pues nos lleva por el camino que los ciudadanos de Lorca en cuanto en materia de medio ambiente y sostenibilidad desean. Esperemos que sigamos trabajando en esa línea y con ese interés por parte de los distintos colectivos en este tema.